¡Suscríbete! 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 Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Creo en tu amor Por mí Solo atrévete Y sígueme hasta el fin Y ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renunciaré Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta Y la más perfecta amor No solo para guardar secretos No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Quién vendrá tan joven? Espera el eterno amor Luchando contra el dolor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre Tú mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Bailaré Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Oh, yeah Mmm, no, no Mmm, no Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Nuestra favorita ya sonó Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel No merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos, amor No merezco esto Oh, no No merezco esto Oh, no Oh, no